Para Francia y Alemania, la protección y el fomento de los derechos humanos son primordiales para su política exterior. Los defensores de los derechos humanos tienen una tarea tanto difícil como importante en todos los países del mundo y ahora más que nunca. Las temáticas que cubren los defensores de derechos humanos son múltiples. El terrorismo que afecta nuestros valores de libertad, igualdad y fraternidad constituye un recordatorio de que ningún país, tanto al norte como al sur, está a salvo de violaciones de los derechos fundamentales. En muchos países también observamos, por ejemplo, un aumento de la censura y amenazas a la libertad de prensa. El objetivo de este premio en Nicaragua es fomentar el cumplimiento de los derechos humanos para contribuir a dicho... Este premio se inscribe en una larga tradición de promoción bilateral de derechos humanos por parte de Francia y Alemania. Y en este sentido, y quiero empezar con esto, el premio representa la amistad franco-alemana, el compromiso franco-alemán en favor de la paz y de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.